Guión 2017. Señor Secretario General, por favor, sírvase a pasar lista. Señor Alcalde Manuel Vellera de Lepiani. Señor Teniente Alcalde Javier de Negri. Ausente. Señor Regidor Gonzalo Arnolíes Larraín de la Valle. Señora Regidora Andrea Nata de Entone. Ausente. Señora Regidora Ana Cecilia Bracamonte Guevara. Presente. Señor Regidor Johan Ramírez Chavarri. Presente. Señor Regidor Claudio Cajina Zamamé. Presente. Señor Regidor Javier Páez Carpatti. Ausente. Señor Regidor Oliver Stahl Preus. Presente. Señor Regidor Jaime Alba Arroyo. Presente. Tenemos con el señor Alcalde. Con el cuero de ley se inicia la sesión ordinaria convocada para tratar los puntos de agenda. Los señores regidores han recibido vía correo electrónico el texto del acta de la sesión ordinaria del Consejo Nº 19. De fecha 11 de octubre del 2017 a someterse a votación. Primero se va a votar por la dispensa de la lectura del acta y a continuación por la aprobación del contenido de la misma. Se somete a votación la dispensa de la lectura del acta número 19. Los señores regidores que estén a favor. Aproba por unanimidad. A continuación se procederá a aprobar el contenido del acta número 19. Los señores regidores que tengan algún comentario al respecto. Pasamos al voto. Los señores regidores que estén a favor. Aproba por unanimidad. Señor Secretario General, sirva se dar cuenta del despacho. Señor Acález, tenemos como despacho los siguientes documentos. Proyecto de ordenanza que aprueba los lineamientos generales en gestión de riesgo de desastres del distrito de San Isidro. Yo quisiera aquí mencionar que hemos preparado esta ordenanza. Es una ordenanza donde los aspectos que estamos regulando son aspectos de defensa civil muy importantes. Es una ordenanza que yo creo que recoge una serie de preocupaciones y de vacíos que hemos venido teniendo en el distrito para tener una defensa civil sólida, teniendo en cuenta que vivimos en una zona sísmica, en una zona de altas probabilidades de que pueda haber un sismo de gran magnitud. Y que por otro lado también tenemos que hemos tenido un silencio sísmico por muchos años. Entonces nosotros hemos estado haciendo simulacros de acuerdo a las normas de nivel nacional y siendo coordinada con las distintas entidades y hemos encontrado una serie de falencias en nuestros procesos y procedimientos. Y por eso es que estoy poniendo esta ordenanza donde estamos aprobando lineamientos que van y apuntan a fortalecer nuestro sistema de defensa civil. Pasamos al voto. Se somete a votación para que se pase la orden del día el proyecto de ordenanza que aprueba los lineamientos generales en gestión de riesgos de desastres del distrito de San Isidro, exonerándolo del trámite de comisiones de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del reglamento interno del Consejo Municipal, aprobado mediante ordenanza número 416 MSI. ¿Los señores regidores que estén a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Los señores regidores que estén a favor? ¿En contra? ¿Abstenciones? ¿Es aprobado por mayoría y pasa al orden del día? Carta presentada por la regidora Andrea Lanata de Entone solicitando licencia del 25 de octubre al 8 de noviembre del 2017 por motivos personales. Se somete a votación para que se pase al orden del día el documento presentado por la regidora Andrea Lanata de Entone. ¿Los señores regidores que estén a favor? ¿El documento de Andrea por licencia? ¿Los señores regidores que estén a favor? A favor, a favor, a favor. Aprobado por unanimidad y pasa al orden del día. Carta presentada por la regidora Ana Cecilia Bracamonte Guevara solicitando licencia del 18 al 21 de octubre del 2017 por motivos personales. Se somete a votación para que se pase al orden del día el documento presentado por la regidora Ana Cecilia Bracamonte Guevara. Carta presentada por la regidora Ana Cecilia Bracamonte Guevara solicitando licencia del 24 al 27 de octubre del 2017 por motivos laborales. Se somete a votación para que se pase al orden del día el documento presentado por la regidora Ana Cecilia Bracamonte Guevara. La regidora Ana Cecilia Bracamonte Guevara solicitando licencia del 20 de octubre del 2018 por la regidora Ana Cecilia Bracamonte Guevara. ¿Los señores regidores que estén a favor? Aprobado por unanimidad y pasa al orden del día. Señor secretario general, pasamos a la estación de informes, por lo que el secretario, usted tiene el uso de la palabra. Señor alcalde, en la presente estación, los vicepresidentes y los presidentes de las comisiones de asuntos jurídicos, laborales e informática de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Fiscalización, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastre han solicitado hacer el uso de la palabra para hacer entrega de la asistencia de los señores regidores a las comisiones de regidores correspondientes al tercer trimestre del año 2017. Señor alcalde, con su venia, le presento el récord de asistencia del tercer trimestre de la Comisión de Seguridad Ciudadana, Fiscalización, Tránsito y Gestión de Riesgo de Desastres, igualmente la Comisión de Comunicaciones, Cultura y Desarrollo Humano. Señor alcalde, por mi parte también le hago entrega de la asistencia del tercer trimestre de la Comisión de Asuntos Jurídicos, Laborales e Informática y del mismo modo de la Comisión de Desarrollo Urbano, Sostenibilidad, Obras y Servicios Municipales. Y también la de Comisión de Administración, Finanzas, Rentas y Presupuestos. Señor alcalde, señores regidores, señores funcionarios, vecinos presentes y todos los que nos están viendo por internet, quiero informar que muchos vecinos de nuestro distrito se han comunicado conmigo manifestando una preocupación muy fuerte respecto de la publicidad que el municipio de San Isidro encabezado por nuestro señor alcalde ha propalado por los medios de radiodifusión y a través de las redes sociales con una evidente, a mi criterio, inobservancia de lo que respecta la ley 28.874 sobre la publicidad estatal. Esta ley es muy, muy precisa respecto de cuáles deben ser los requisitos para realizar una publicidad de ese tipo. Primero tiene que haber un plan de comunicaciones, el cual nosotros no conocemos respecto de los aspectos que hay que comunicar de la Municipalidad de San Isidro. Los objetivos tienen que estar claramente definidos para poder poner una pauta. Está prohibida terminantemente la aparición de voz del titular del pliego, en este caso el señor alcalde. Por diversas razones no conocemos el costo de esta publicidad y entonces hay una preocupación manifiesta de esta situación que estaría colisionando con lo dispuesto en la ley. En la estación pedidos haré lo propio solicitando lo correspondiente a este tema. En cuanto se refiere a la piscina municipal que está en Nicolás de Rivera he recibido el informe que me hicieron llegar la semana pasada totalmente insatisfactorio. La verdad es que yo no he podido comprobar que la actual administración esté realizando una supervisión del uso de un predio de la Municipalidad de San Isidro. Personalmente he asistido a esa piscina para tomar alguna información. Los vecinos no tienen ningún beneficio directo de esta entrega de la piscina municipal a una empresa privada. Por lo tanto, en la estación de pedidos haré lo propio con respecto a este tema. Y el otro aspecto, para terminar mi informe, señor alcalde, es el tema de la contingencia legal de los trabajadores municipales. Hemos recibido el día de hoy una carta, por internet también se nos ha enviado, respecto del laudo y respecto de una serie de beneficios que estarían impagos y que están ya en procesos por resolverse, lo que va a generar una contingencia legal a la Municipalidad de San Isidro y sobre todo va a generar una contingencia económica. Gracias, señor alcalde. Por información extraoficial, se estaría hablando de alrededor de 35, 40 millones de soles de una posible contingencia en la posibilidad que la Municipalidad pierda los procesos judiciales y arbitrales que se vienen llevando a cabo. Y esto va a generar una contingencia muy importante para la Municipalidad y que podría comprometer los fondos. Entonces, estos tres aspectos quería informarlos. En la estación de pedidos haré lo propio, señor alcalde. Muchas gracias. No hay más informes, señor alcalde. Bueno, pasamos a la estación de pedidos, por lo que el secretario general tiene el uso de la palabra. Los señores regidores que tengan algún pedido que realizar, sirvas a levantar la mano para esterilizar algún rol de intervenciones. Regidor Alba. Muchas gracias. Efectivamente, lo que se requiere en relación a la posible contingencia legal con los trabajadores, se requiere que los regidores, el Consejo esté informado de la magnitud de esta contingencia. Es decir, que se nos haga llegar una información respecto del monto que podría significar la ejecución de estos laudos arbitrales y los procesos judiciales con respecto a las demandas de los trabajadores municipales de nuestra institución. Segundo pedido es referido al tema de la piscina municipal. Que se nos informe cuáles son las acciones para recuperar esa piscina a favor de los vecinos de San Isidro. ¿Qué se ha logrado respecto de la recuperación de este inmueble? Porque de la información que he recibido, el conductor o el posesionario de este inmueble estaría pagando alrededor de 500 dólares mensuales por la información que he recibido. Y eso, la verdad que es una cifra irrisoria, dada la ubicación y el valor de ese inmueble. Y con respecto a la publicidad, señor Alcalde, y no está presente el señor Teniente Alcalde, que de acuerdo al reglamento interno del Consejo, el artículo 9 tiene la función de acelerar la función fiscalizadora de los regidores. En este caso, no ha habido ninguna intervención, solo la mía. Solicito formalmente a este Consejo, que se ponga en consideración de los señores regidores, que se constituya una comisión de investigación especial sobre este hecho concreto, dada el evidente distanciamiento de lo señalado en la ley 28.874, la ley de propaganda del Estado, en la cual señala una serie de requisitos que se tienen que cumplir antes de emitir una situación como esa, y además que prohíbe taxativamente la aparición de voz del titular. Y más aún, en ese video que se está propalando, se está haciendo publicidad a dos empresas privadas. Si ustedes no lo han visto bien, se está haciendo publicidad a dos empresas privadas, que figuran en el video, no sé si ustedes se han dado cuenta, pero aparecen dos empresas privadas, dos logos grandes en el video, que están siendo publicitados en los medios de comunicación. Yo no sé cuánto ha sido el costo, queremos saber cuánto ha sido el costo de producción, el costo de la pauta, en fin, y los informes legales correspondientes. Por eso planteo que el señor alcalde ponga a consideración de los señores regidores que se constituya una comisión investigadora respecto de este spot de televisión y de radio que ha sido propalado con el logo de la Municipalidad de San Isidro, con la presencia del señor alcalde. El otro pedido es que se efectúe un informe sobre las devoluciones efectuadas por los exfuncionarios que recibieron dineros ilegalmente en las anteriores administraciones respecto a beneficios que no les correspondían a los cargos de confianza. Quisiera solicitar, y así lo hago, que se me haga llegar un informe de quiénes han devuelto, de quiénes han cumplido con esa obligación, y reiterar mi pedido, señor alcalde, de que se constituya en esta sesión una comisión especial investigadora del tema de la publicidad que lanzó la Municipalidad de San Isidro. Muchas gracias. Pasamos al orden del día. Una cuestión de orden, o previa, perdón. He hecho un pedido que se constituya una comisión de acuerdo al reglamento interno del Consejo. El reglamento establece que los regidores podemos pedir en sesión extraordinaria la conformación de una comisión especial investigadora. Entonces estoy planteando, por favor, que usted consulte al Consejo la procedencia de constituir esta comisión investigadora. Gracias. 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 Alcalde no está presente, entonces no podemos aplicar el reglamento porque eso es una función de él. Perdón, señor alcalde. Disculpe, creo que hay una mala interpretación. No es el Teniente Alcalde que dispone la procedencia o no de la Comisión de Investigadores Especial. Cualquiera de los regidores puede solicitar al Consejo se conforme una comisión especial fiscalizadora respecto a algún tema en concreto. Por eso yo lo estoy planteando, que el señor Alcalde solicite la autorización para que se conforme esta comisión. El Secretario General va a leer el artículo pertinente. El señor Regidor ha aludido el artículo 9, ¿correcto? ¿Sí? Pasamos a la lectura. Artículo 9. No, son las funciones de los regidores de fiscalización. Las funciones del regidor... Es el artículo 12. Es el artículo 12. Vamos a votar la cuestión previa. Vamos a votar la cuestión previa presentada por el regidor Alba para declarar la procedencia de una comisión investigadora por el tema y materia planteada. Los señores regidores que estén a favor. ¿En contra? ¿Desestimado? Muy bien, señor Alcalde. Permítame simplemente terminar este tema diciendo que... Pasamos al orden del día. No, perdón, señor Alcalde, solamente déjeme terminar, por favor. Yo quiero señalar para conocimiento de los vecinos que nosotros hemos cumplido con nuestra labor fiscalizadora. Es el Consejo el que ha decidido no conformar esta comisión investigadora especial. Si se me permite, señor Alcalde, en relación a lo que acaba de decir el regidor Alba, voto en contra porque creo que hay un pedido incompatible. Si pido información, no puedo pedir investigación. Denos la información y en función a eso decidiremos si investigamos o no. Entonces, yo considero que lo lógico frente a los pedidos es que se nos dé la información. Y en función a la información que se reciba, los regidores podríamos evaluar si corresponde o no formar una comisión investigadora. Y es por eso que voto en contra. Bueno, me alguno a lo dicho por la regidora Cajina, en el sentido que efectivamente me parece una premura de saltar a conclusiones. Efectivamente, hay interpretaciones diversas sobre la norma que está incubando el regidor Alba, la cual a más respeto aprecio. Coincido en que a nivel de comisiones, todo esto que hemos conversado es importante para nosotros saber. O sea, de repente información que desconocemos, pero que no necesariamente está contraria a la legislación vigente. Por lo tanto, si estás de acuerdo, Jaime, lo que podemos hacer es en la siguiente sesión de comisiones, que estos tres pedidos consten para que sea un informe que nos den las áreas respectivas. Hablando de la piscina de Coalap, hablando del tema de la campaña publicitaria y también hablando del tema pendiente con el Citramund. Son tres temas que son de importancia y eventualmente se dilucidarán en función a la información que nos den las áreas respectivas. Bueno, acá somos tres a vos, lo que te quiero explicar. Es como que yo había discutido, es compañero, un tema de cirugía. O sea, entiendo, tienes una expertise, una línea en lo que es administración pública, pero esto, o sea, aseverar que se esté infringiendo una norma antes de que el departamento de la verdad proceda, en base a qué se ha realizado, o sea, es simplemente, como he ido a saltar, conclusiones previas. Entonces, sí estoy de acuerdo en que no se proceda una investigación, que se informe y si procede una investigación, por supuesto, lo vamos a hacer. Acá nadie se niega a fiscalizar, o sea, nadie. O sea, perdón, es que tú te estás arrogando la función de fiscalizador como si el resto fuéramos silientes. Me hace disculpar. Pasamos al orden del día, señores. Pasamos al orden del día. Señor alcalde, como primer punto, en el orden del día tenemos el siguiente. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la adenda número 002 al convenio específico para la elaboración de estudios de preinversión, estudios complementarios y expediente técnico para el puente de la amistad entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad de San Isidro. Los señores regidores que tengan un comentario al respecto, por favor levantar la mano para establecer un rol de intervenciones. En el ejercicio de mi función fiscalizadora, que es una línea de conducta permanente en mi caso, y respecto del tema de este proyecto de renanza que pretende modificar un convenio específico en el monto y sobre todo generar un compromiso para el año 2018 respecto a una transferencia, debo señalar que no acompañaré con el voto a favor de esta iniciativa, debido a que en cuanto se refiere a la posibilidad de esa entrega futura de dinero, de la documentación que yo he recibido respecto al tema, Miraflores no ha solicitado ello, no existe ningún documento en el cual Miraflores diga que se le debe revertir el dinero que use en forma expresa en los motivos de la modificación de la adenda. Y segundo, se confirma que no está existiendo una supervisión respecto de los procesos que se están haciendo en Miraflores cuando se están seleccionando a los proveedores que hagan el perfil y el expediente técnico. El acuerdo del convenio respecto a este puente va a cumplir prácticamente un año, un año, y hasta el día de hoy no existe ni siquiera el perfil. Entonces, yo la verdad veo que no existe ninguna actitud de acelerar esta obra que en principio es una obra muy importante para la integración de los dos distritos, pero lamentablemente desde San Isidro yo no veo ninguna actitud de acelerar este proceso. Muy por el contrario, lo que está ocurriendo es simplemente que se está dejando este tema que podría ser una muy buena obra para la integración de los dos distritos y por lo tanto yo no voy a estar a favor de modificar esa adenda y mi voto será en contra. Muchas gracias. Sí, como dice el regidor Alba, esto es un tema muy importante para la integración de nuestros dos distritos. Es un anhelo de muchos de nosotros que somos deportistas, es un puente peatonal. Efectivamente anda demoradísimo, lamentablemente no sé si es la burocracia, el Estado, las municipalidades, pero estamos muy atrasados y es cierto lo que dice el regidor Alba en el sentido de que quizás San Isidro debe presionar más para que esto se acelere. Sin embargo, en cuanto al tema de la agenda, acá se trata de una cuestión de rutina, de compartir costos a medias con Miraflores, entonces en ese sentido mi voto va a ser a favor, pero quiero haber dejado establecido que estamos demoradísimos y hay una responsabilidad compartida. Señor, la demora en cualquier obra pública es un tema consustancial, lamentablemente más cuando se trata de la administración pública. Esto es un tema que es un tema compartido con Miraflores, en donde eventualmente se ha hecho perfil técnico, se ha hecho una serie de cosas y ya estamos dando un paso al cual se ha puesto el señor Alba de que no va a aprobar la adenda, qué es el paso previo, qué es lo que ha requerido Miraflores. Yo lo que creo que es importante es, por ejemplo, un baño de salud, de conocer en qué teap está, que eventualmente nos den, vamos a decir, las razones por las cuales se ha dilatado tanto y para lo cual podríamos pedir que exista una, vamos a decir, reunión oficiosa entre San Isidro y Miraflores para que los agentes, nosotros estamos en la comisión que vemos muchos, nos sentemos a ver dónde efectivamente se ha entrampado el expediente. Yo coincido y soy un, vamos a decir, ferviente promotor de la desburocratización, pero lamentablemente, o sea, existen normas, existen que establecen plazos y alguna vez, lamentablemente, las prioridades de cualquier otro distrito varían porque hay temas urgentes que van sobre los principales y los prioritarios. Pero sí creo que lo importante es avanzar. Y un avance, señor Alcalde, así como hemos hablado de la integración de comisiones para que nos den los tres informes de lo que eventualmente puede prestarse en materia de investigación, que lo dudo, en este caso en particular, porque sí es una obra trascendental que va a quedar, es un legado, deberíamos, efectivamente, como dice el regidor Oliver Stark, mantener una reunión con las personas que son los agentes. Primero el arquitecto escogido, que es Augusto Ortiz de Ceballos, el que está trabajando el expediente técnico y eventualmente los que están promoviendo, como estamos promoviendo nosotros a nivel de comisiones, que esto sea lo antes posible. Porque sí creo, señor Alcalde, que es un tema que es prioritario, que le da toda una tónica a esa zona geográfica nuestra. Señor Alcalde, creo que algunos regidores no han revisado la documentación que se nos ha hecho llegar a esa comisión. Y con todo aprecio a mi colega regidor Gonzalo Rodríguez Larraín. El pedido de ampliación del monto para la elaboración del perfil del expediente técnico que hace Miraflores llegó a la Municipalidad de San Isidro en junio de este año. Estamos terminando octubre, regidor Gonzalo Rodríguez Larraín. Recién se está poniendo este tema en agenda de las comisiones y el día de hoy estamos votando una situación que tranquilamente pudo resolverse antes del vencimiento del plazo que señala la ley. Esto viene desde junio, desde principio de junio, donde le dicen a San Isidro, señor, no alcanza el monto que usted aprobó, modifique su adenda. Lo estamos trayendo el día de hoy, 25 de octubre. Entonces, ¿la burocracia está para el lado de Miraflores o está para el lado de San Isidro? Yo creo que está para el lado de San Isidro. Y si está para el lado de San Isidro, ¿quiénes son los responsables de esto, señor alcalde? Las contestaciones, enviando todo a la Secretaría General, han comenzado en septiembre, habiendo recibido esto en junio. Entonces, por favor, apretemos un poco la marcha y, claro, hablemos de desburocratización, pero el factor humano es muy importante para la desburocratización. Bueno, reincido en lo siguiente. Acá parece que esto es una cacería de brujas y más que hacer el puente, lo que estamos haciendo es buscar responsables. Esto se ha visto en la comisión del miércoles pasado, a la cual usted no asistió. Jaime, tú no asististe a la comisión. O sea, este tema me vas a decir, yo lo he leído, o sea, una semana antes. Perdón, vamos a decirlo. Si estamos hablando para el público, los vecinos presentes, usted, tú, no asististe a la reunión de la semana pasada. Señor alcalde. Perdón. Yo soy el regidor que menos licencias ha pedido en este consejo. Pasamos al voto, orden, por favor. Orden, por favor. Pasamos al voto. Pasamos al voto. Pasamos al voto. Se somete a votación el proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la adenda número 002 al convenio específico para la elaboración de estudios de preinversión, estudios complementarios y expediente técnico para el Puente de la Amistad entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad de San Isidro. Con la especie del trámite de lectura y aprobación de acta para este punto, los señores regidores que estén a favor. En contra. Aprobado por mayoría. Señor alcalde, como segundo punto en el orden del día, tenemos el siguiente. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción de la adenda número 01 al convenio específico de cooperación suscrito entre la Municipalidad de San Isidro, tiendas por departamento RPSA y Ariana Publicidad. Los señores regidores que tengan algún comentario al respecto. Señor alcalde, señores regidores, funcionarios vecinos, el mismo caso que el caso anterior. Hace ya un año que este consejo aprobó por mayoría instalar o permitir que las tiendas RIPLE instalen esta gigantesca pantalla de publicidad exterior. Y en ese convenio se establecía que tenía que haber una contraprestación de módulos. Diez módulos que debían ser entregados en un plazo máximo de dos meses desde que se entregaba la autorización a estas tiendas para establecer o para poner en marcha esta pantalla gigantesca de publicidad. Esta pantalla ha funcionado sin ningún problema desde principios de este año y no se ha cumplido con la entrada de los módulos que señalaba el convenio aprobado por la mayoría de este consejo. ¿Es un factor a imputar a la empresa? Creo que no. Aquí lo que ha pasado es que no se ha podido decidir sobre el modelo de los módulos. Con lo cual, al final, se está pretendiendo que el consejo amplíe los plazos, señale nuevas fechas por la ineficiencia de algunos funcionarios. Yo hubiese querido que en este informe exista quienes son los responsables de esto. No hay un solo responsable. Aquí solamente se trae esto al consejo para que los regidores lo consideremos y en su caso la mayoría lo apruebe. Porque en mi caso, yo no lo voy a aprobar. Yo no lo voy a aprobar. No aprobé en su momento, menos lo voy a hacer ahora. Y con mayor razón. O sea, acá ha habido una falta de diligencia manifiesta de los funcionarios que han tenido a su cargo esto y lamentablemente no existe ni un solo responsable como no ha existido en muchos otros casos. Se ha solicitado una serie de ampliaciones, de modificaciones, y no existe un solo responsable hasta el día de hoy en muchos temas que han sido vistos por ese consejo. Por lo tanto, yo en esa línea votaré también en contra de esta ampliación que lo que está haciendo es premiar la ineficiencia y la burocracia que es precisamente lo que todos queremos combatir. Reitero lo dicho el miércoles pasado cuando entré a la comisión ante un argumento exactamente igual que elimeo el regidor Paíno. Efectivamente, ha habido una demora, se ha trabajado un prototipo, se ha tratado de hacer un tema lo más perfecto porque esto va a ser el lineamiento de cómo se va a homologar 295 otros módulos que hoy día están dispersos en el distrito y que verdaderamente muchos dan pena. Esto significa en todo caso y la demora se justifica en la medida en que si algo se está perfeccionando porque va a servir no solo para embellecer el distrito porque no solo también es un tema adornado sino que va a generar una mayor fluidez comercial para los que van a ser los que van a manejar cada uno de los módulos van a tener pantallas digitales y una serie de cosas verdaderamente nos estamos imponiendo a la modernidad y presentando un precedente para todos los distritos de Lima. Coincido en que los plazos no se dan pero si hay que ser vamos a decir conscientes de que los plazos no se dan ni el de reconstrucción ni nada esa es una dinámica que debemos aislar pero no porque pase eso nos vamos a desviar del hecho de poder aprobar un módulo que me ha parecido lindo y que felicito a quien eventualmente lo ha hecho y buscar a los funcionarios responsables en vez de dedicarlos a sacar el tema para que lo antes posible los 10 módulos estén instalados y en base a eso el vecino puede decir que buen trabajo se ha realizado y se replique en los 285 que todavía están por hacerse entonces yo coincido en muchas cosas yo detesto escucha la dilación soy una persona que trabajo al día y me gusta pero existen temas que son ajenos que mucha gente dirá yo no creo que los funcionarios responsables del área respectiva lo estén haciendo por desidia por ignorancia lo están haciendo por un exceso de celo para sacar a lo que hace entrar un precedente y que eventualmente no quieren o sea perder o sea exponer lo mejor que pueden eso es todo los que hemos estado presentes hemos visto entre unos módulos para que vean cómo se va a ver el tema y después respecto a la pantalla gigantesca que no es gigantesca porque es gigantesca relativa contra qué vas a Broadway hoy día la publicidad es la publicidad más limpia que existe vemos todas las vías metropolitanas llenas de letreros que no son led es decir estáticos con medidas de 8 por 5 de 40 metros cuadrados hoy la revolución es la pantalla led contra la la publicidad estática que lo que amerite es un módulo o sea estos son adosados a la pared eso es un criterio de modernidad es más en 24 horas que puedan funcionar porque el led funciona uno puede sacar 50, 60 diferentes este modalidad de propaganda que sustituyen a 60 que son estáticos que son los que vemos en Camino al Sur entonces las cosas que sirvan por su nombre esto esto es un tema de modernidad este es un tema que se hace en otras ciudades que nos llevan años de ventaja en sostenibilidad en educación en un montón de cosas y el tema coincido contigo Jaime en que o sea los plazos se dan y por ejemplo este tema tú me dices de junio a septiembre o sea bueno si no hay otro comentario pasamos al voto se somete a votación el proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la suscripción de la adenda número 01 al convenio específico de cooperación suscrito entre la municipal de San Isidro tiendas por departamentos Ripley S.A. y Ariana Publicidad SAC con la expensa del trámite de lectura y aprobación de acta para este punto los señores regidores que estén a favor en contra aprobó por mayoría señor alcalde como tercer punto en el orden del día tenemos el siguiente proyecto de ordenanza que dispone de la entrada en vigencia de la estructura orgánica y del reglamento de organización y funciones aprobados mediante ordenanza 451-MSI los señores regidores que tengan el comentario si regidores sí señor alcalde señores regidores en su momento yo me opuse a la estructura que estaba planteada como ha quedado definida consideré que y considero que no se ajusta a lo que requiere la municipalidad de San Isidro y por lo tanto mi voto en este caso también en la misma línea de conducta va a ser en contra de esta modificatoria pasamos al voto muy bien se somete a votación aprobar el proyecto de ordenanza que dispone de la entrada en vigencia de la estructura orgánica y del reglamento de organización y funciones aprobadas mediante ordenanza número 451-MSI con la dispensa del trámite de lectura y aprobación recta para este punto los señores regidores que tengan a favor a favor en contra aprobado por mayoría señor alcalde como cuarto punto de orden del día tenemos el siguiente proyecto de ordenanza que aprueba los lineamientos generales en gestión de riesgo de desastres del distrito de San Isidro se le otorga el uso de la palabra a la señora Gabriela Azuña Calderón para su exposición Gracias por ver el video ¿La luz está bien? ¿Se ve? Buenas tardes, señores regidores. Gracias. Buenas tardes, señores regidores. Considerando el acontecer y lo que ha estado ocurriendo a nivel mundial en estos últimos meses respecto a los desastres que han ocurrido, el último lamentable en México donde han perdido la vida cientos de personas, y estando San Isidro, en la costa del Perú, un lugar altamente sísmico, y según lo establece el Sismit y el Instituto Geofísico del Perú, probablemente estemos muy cerca de un sismo de 8 grados a más, es que consideramos presentar este proyecto en el cual se establezcan los lineamientos generales en gestión de riesgo de desastres del Distrito de San Isidro. El marco normativo para la gestión de riesgo de desastres en los gobiernos locales lo encontramos en la Ley Número 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, en el numeral 3.2 del artículo 85, que establece que las municipalidades realizarán acciones de coordinación para la atención de las poblaciones damnificadas por desastres. La Ley 29.664, Ley del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en su artículo 14, establece que los gobiernos locales formulan, aprueban normas y planes, además ejecutan los procesos de la gestión de riesgo de desastres en el ámbito de su competencia, concordado con lo establecido en los numerales 11.7 y 11.8 del artículo 11 del Decreto Supremo 048-2011, guión PCM y reglamento de la Ley 29.664. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el SINAGER, está compuesto por la presidencia del Consejo de Ministros, PCM, como ente rector, el Consejo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, CONAGER, Instituto Nacional de Defensa Civil, INDECI, Centro Nacional de Estimación, Prevención, Reducción de Riesgo de Desastres, CENEPRED, gobiernos regionales y gobiernos locales, entidades públicas, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional del Perú, entidades privadas y sociedad civil. Esta propuesta de ordenanza que aprueba los lineamientos generales de la gestión de riesgo de desastres del Distrito de San Isidro tiene como objetivo principal establecer disposiciones generales de competencia municipal respecto a las acciones en materia de gestión de riesgo de desastres, identificando a la autoridad competente encargada de dicha gestión para la toma de decisiones ante cualquier emergencia y o desastre. Tiene por finalidad poner en conocimiento de los vecinos del Distrito de San Isidro respecto a las acciones que pudiera realizar el gobierno local en gestión de riesgo para brindar seguridad y mantener la operatividad ante la ocurrencia de una emergencia y desastre. ¿Cuáles son las acciones concretas que debería realizar la municipalidad frente a un desastre? En caso de emergencia, la emergencia es la afectación a la población o patrimonio ocasionado por un peligro y el desastre son los daños y pérdidas generados por el impacto de un peligro cuya intensidad afecta gravemente y altera los medios de vida de la población. Las acciones concretas a realizar son la conducción y coordinación de su atención, identificación de daños y análisis de necesidades, abastecimiento de bienes y suministros para la atención de emergencia, asistencia humanitaria que requiera las zonas afectadas y determinación de las zonas de refugios temporales. Los espacios de articulación para la implementación de las acciones de la gestión de riesgo de desastres son dos. Primero tenemos el grupo de trabajo de gestión de riesgo, aprobado por ordenanza 233-2015, y la plataforma de defensa civil, aprobada por ordenanza 031-2016. En ambos casos, el alcalde es la autoridad máxima que preside tanto el grupo de trabajo como la plataforma de defensa civil. El grupo de trabajo está conformado además por funcionarios de las diversas unidades orgánicas competentes. Formulan normas, planes, evaluación, organización, supervisión, fiscalización y ejecución de los procesos de la gestión de riesgo. Coordinan la gestión reactiva con la plataforma de defensa civil. En cuanto a la plataforma, está conformada también por entidades privadas, organizaciones sociales humanitarias, entidades públicas con representación en el ámbito distrital, espacios de apoyo para la preparación, respuesta y rehabilitación en la gestión de riesgo de desastres. Es decir, el grupo de trabajo planifica, evalúa, supervisa y la plataforma ejecuta las acciones necesarias de respuesta y rehabilitación. En cuanto a la aprobación del grupo de trabajo y la plataforma, estas no han sido aprobadas por ordenanza, sino por decretos de alcaldía. Los decretos de alcaldía son los números antes mencionados. En el caso del grupo del trabajo, es el 233 y de la plataforma, es el decreto de alcaldía 031. Para determinar las zonas de refugios temporales, en el distrito, se elaboró un PIB en el año 2013, el PIB número 2189417, con código SNIP 281596. A través de este PIB se identificó la instalación de zonas de refugios temporales ante desastres en el distrito de San Isidro, teniendo como componente la adecuada señalización de los puntos de encuentro, zonas de refugio temporal, a través de la construcción de tótems de identificación en material de concreto armado, señalización de puntos de reunión, señalización de zonas de refugio, los cuales se instalaron en espacios públicos, llámense parques, áreas verdes, avenidas, entre otros. En la elaboración de este PIB, participó el grupo de trabajo que se encontraba a cargo en ese momento. El artículo 47 del decreto supremo 048-2011 de la PCM, reglamento de la ley 29664, establece que a través de la asistencia humanitaria se instalarán las zonas seguras. En el distrito de San Isidro, existen tres tipos de zonas de refugios temporales, nivel 1, nivel 2 y nivel 3. Las zonas de refugio temporal en el nivel 1 están ubicados en parques, plazuelas y calles, albergando un estimado de 4.000 personas aproximadamente en cada una de ellas. Estas deben de contar con libre acceso y permanecer abiertas las 24 horas del día, aquellas zonas que ya están implementadas y aquellas que están por implementarse. Estas están identificadas a través de señaléticas de seguridad y tendrán un rango de operación de máximo de 24 horas. Es decir, una vez ocurrido el sismo, las personas evacúan y van a su zona de refugio temporal y permanecen ahí por un máximo de 24 horas. Las zonas de refugio temporal de nivel 2 están identificadas en espacios para brindar las condiciones mínimas de habitabilidad de forma temporal, el cual tendrá un rango de operación pasada las 24 horas hasta las 72 horas. Estas zonas de refugio temporal están establecidas en colegios en donde puedan tener la población agua, baños, donde puedan permanecer por un tiempo hasta las 72 horas y puedan pernoctar en ese lugar. Las zonas de refugio temporal de nivel 3 está destinadas a la población afectada y o damnificada que se encuentre en una situación de riesgo. Se proporcionará temporalmente techo, alimentación, vestido, salud y seguridad. Tendrá un rango de operación promedio pasadas las 72 horas hasta los 30 días. En cada uno de los niveles va a haber una evaluación técnica en cuanto a la situación en la que se encuentran las viviendas, los niveles de riesgo que existieran para pasar de un nivel a otro. Llegarán al tercer nivel aquellas personas que no puedan regresar a sus viviendas y tengan que recibir la ayuda humanitaria por parte de la municipalidad y hasta cierto momento y ya luego a través de la región y del gobierno central. Las zonas de refugio temporal en el nivel 1 son 68. En el sector 1 tenemos un total de 15 zonas de refugio temporal. En el sector 2 tenemos 19 zonas de refugio temporal. En el sector 3 tenemos 8 zonas de refugio temporal. En el nivel 4 son 12 zonas de refugio temporal. Y en el sector 5 son 15 zonas de refugio temporal. El 4 de octubre del 2017 se llevó a cabo la plataforma de defensa civil. En esta plataforma los representantes de las juntas vecinales hicieron de conocimiento su preocupación debido a que algunas zonas de refugio temporal de nivel 1 se encontraban con accesos restringidos por lo que se propuso regular el libre acceso permanente a las zonas de refugio temporal en espacios públicos del distrito de San Isidro. Durante el simulacro del 13 de octubre del 2017 la sugerencia y gestión de riesgo de desastres y defensa civil ejecutó el simulacro nacional de sismo y emitió el informe 187-2007 determinando lo siguiente durante el desarrollo del ejercicio del simulacro algunas zonas de refugio temporales de nivel 1 se encontraban cerradas o con acceso restringido por lo que los vecinos no pudieron evacuar hacia una zona segura poniendo en riesgo la seguridad de la población ante una situación de emergencia o desastre por lo que se recomienda el libre acceso a las zonas de refugio temporal. Estas tenemos 16 parques que estuvieron cerrados durante este simulacro y esto un poco nos llama a la reflexión si hubiera habido un sismo en ese momento de la intensidad que establecen los entendidos en la materia tanto del sismit como del Instituto Geofísico del Perú hubiéramos tenido lamentables pérdidas a causa de que estas zonas se encontraban cerradas eso es todo muchas gracias señores regidores los señores regidores que tengan algún comentario al respecto señor Alba señor alcalde señores regidores señores funcionarios realmente me parece que este tema es muy importante todos coincidimos que el tema de la defensa civil frente a desastres naturales es un tema que hay que darle la prioridad necesaria para evitar precisamente la pérdida de vidas humanas en nuestro distrito y es el señor alcalde que preside el comité de defensa civil el responsable de que esto se pueda mitigar en la mayor cantidad posible de hechos que lamentar ante un un sismo en fin y me llama mucho la atención que esto nos lo traigan ahora aquí a sesión con un informe de la gerenta siendo un tema tan importante para debatir y para revisar y para 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 tener más más información que pueda enriquecer este proyecto yo lamento mucho señor alcalde que esto esté pasando con este tema tan importante de lo que he podido revisar porque este documento nos lo han puesto en este momento encima de la de la mesa quiero decir por ejemplo que se han establecido una serie de de refugios temporales y no veo por ningún lado un informe de los técnicos acreditados de Indesi que suscriban la selección de estos puntos es decir no tenemos un certificador que nos diga que estos son los puntos yo no yo no soy un especialista en la materia pero yo no veo en los documentos que me entregan alguien que sea responsable de haber decidido que estos puntos sean aquí después de un estudio etcétera etcétera no está no está entonces aprobar una ordenanza con un una serie de de puntos de refugio que no tienen ningún sustento porque no han firmado por nadie es blanco esto ¿no? solamente un subgerente firma yo lo digo estará bien esto responderá a a una planificación seria de lo que es el tema de defensa civil frente a los desastres aquí lo único que se nos ajunte es un acta del día 4 de octubre que incluso ni siquiera está firmada por el señor alcalde que preside esa esa comisión no tiene la firma el señor alcalde y menos de la gerente municipal entonces por favor creo que este tema debería tocarse con mayor seriedad ¿no? este si señor alcalde permítame yo sé yo sé que usted está en una campaña de los tiempos dos horas para cenar entonces pero hay que intervenir hay que dedicarle un poco de análisis de esto este y evitar pues que en cinco minutos decidamos sobre una ordenanza sin debate y ojos cerrados porque nos lo traen y nos lo ponen en la mesa por favor esto esto requiere un análisis requiere la participación de los especialistas ¿no? si yo de lo que estoy pudiendo leer en este momento como conclusión o la parte resolutiva de la ordenanza dice disponer que la gerencia de seguridad ciudadana y gestión de riesgo de desastres se encargue de la gestión de riesgo de desastres en el momento de la ley eso es obvio es obvio que es el señor alcalde con todo su equipo que son los responsables de esto o sea aprobar esto sin revisar sin leer sin tener la certificación de quienes conocen de esto creo que es maltratar el tema no reitero lo siguiente o sea tan real es lo malo como lo bueno o sea partir de premisa fatalista obviamente ese documento está sustentado por la institución de defensa civil o sea no son parte de la ordenanza o los nombres de quien eventualmente de acuerdo informe si me permite yo no estoy interrumpido te explico el día 13 de octubre hubo un simulacro en base al simulacro de las felices que se han observado yo participé en el simulacro yo propuse que todos los regidores estuviéramos presentes para hacer parte del simulacro porque por ahí parte del ejemplo solo estuve el alcalde yo y dos personas más con eso no digo los nombres no digo quienes abstuvieron entonces perfectamente bien si lo hicieron en su casa lo hicieron en su casa a lo que yo me refiero es que acá hablando siempre para la televisión esto se está haciendo sobre la base de nuestro departamento que se encarga de la gestión de riesgos y desastres que está justamente asistido por gente que es del INDECI no entiendo por qué partimos la premisa de que esto es un informe hecho por empíricos esto se trata de la vida de los vecinos y nadie de acá ninguno de los que estamos en esta mesa primero somos expertos en esto pero lo que sí coincidimos todos es que lo que menos queremos es vidas que lamentar es obvio y todo es perfectible señor alcalde o sea estamos partiendo la premisa de que se está aceptando una ordenanza diciendo esto es un tema prioritario es un tema que la sociedad tiene que tomar conciencia porque lo dicen los sismolos los que son los capos que entre hoy y el 2015 va a suceder un sismo por el tema telúrico contenido de una escala que puede llegar al 9.5 que es cataclísmico entonces nosotros debemos señalarle a la nueva generación que esto es un tema que no es para reírse que es un tema que se van las alarmas y están discotecando tienen que salir volando y irse a un lugar de refugio esa es la base pero nuevamente estamos hablando de la desburocratización y estamos que se vaya a la comisión que venga un técnico que nos explique cuando acá ninguno es un experto sismólogo lo dicen los sismólogos y esto lo han hecho a la base de nuestra gente que también confío en ellos expertos en la materia gracias desde el inicio de esta gestión a mi no me ha gustado esto de que me traigan a último minuto ordenanzas o normas para aprobarlas entre gallos y medianoche todo lo que acá dice todo el mundo es cierto esto es un tema vital esto es un tema importantísimo yo un poco por principio y por una cuestión de mínima cortesía creo de información claro no tiene nada que ver con haber estado en el simulacro Gonzalo pero revisar por lo menos la norma con el mínimo de tiempo de anticipación una semana para verlo en las comisiones quizás como dice el regidor Alba se puede aportar algo todavía en fin yo no no estoy creo muy de acuerdo con esto de que se nos venga a traer tres minutos antes de la sesión un informe la gerenta haga una presentación que por más buena que sea no es el procedimiento lucharé toda mi vida contra la burocracia pero esto tiene que tener cierto procedimiento en vista de la importancia del tema gracias resolución de alcaldía en vez de decir decreto de alcaldía y está avisado por el asesor legal en el proyecto no es resolución ha habido un error en el PPT pero es resolución de alcaldía ya gracias pasamos al voto se somete a votación el proyecto ordenanza que aprueba los lineamientos generales en gestión de riesgos de desastres del distrito de San Isidro con dispensa del trámite de lectura y aprobación directa por este punto los señores regidores que están a favor en contra abstenciones aprobado por mayoría señor alcalde como quinto punto en el orden del día tenemos el siguiente licencia solicitada por la regidora Andrea Lanata de Antone del 25 de octubre al 8 de noviembre del 2017 por motivos personales se somete a votación aprobar la licencia solicitada por la regidora Andrea Lanata de Antone del 25 de octubre al 8 de noviembre del 2017 por motivos personales con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta para este punto los señores regidores que estén a favor en contra aprobado por mayoría señor alcalde como sexto punto en el orden del día tenemos el siguiente licencia solicitada por la regidora Ana Cecilia Bracamonte llevara del 18 al 24 de octubre del 2017 por motivos personales se somete a votación aprobar con eficacia anticipada la licencia solicitada por la regidora Ana Cecilia Bracamonte llevara del 18 al 24 de octubre del 2017 por motivos personales con la dispensa de trámite de lectura y aprobación de acta para este punto los señores regidores que estén a favor en contra aprobado por mayoría señor alcalde como séptimo punto en el orden del día tenemos el siguiente licencia solicitada por el regidor Javier Pahino Escarpati del 24 al 27 de octubre por motivos laborales se somete a votación aprobar con eficacia anticipada la licencia solicitada por el regidor Javier Pahino Escarpati del 24 al 27 de octubre de 2017 por motivos laborales con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta para este punto los señores regidores que estén a favor en contra aprobado por mayoría señor alcalde como octavo punto en el orden del día tenemos el siguiente licencia solicitada por el regidor Gonzalo Rodríguez Larraín de la Valle del 2 al 7 de noviembre del 2017 por motivos personales se somete a votación aprobar la licencia solicitada por el regidor Gonzalo Rodríguez Larraín de la Valle del 2 al 7 de noviembre del 2017 por motivos personales con la dispensa del trámite de lectura y aprobación de acta para este punto los señores regidores que estén a favor en contra aprobado una ley de licencia para que la gente sepa por si acaso los que no saben se piden licencia cuando uno se ausenta inclusive en Perú y en la provincia de Lima en mi caso en particular les voy a decir desde jueves a martes no voy a perder ni una sesión ni una comisión como siempre lo hago eso es importante que lo sepan no es que nosotros no somos funcionarios no trabajamos 10 horas en el municipio y normalmente todos trabajan en algo y es importante que lo sepan porque está avidiado y que no piensen que esta licencia no hay ni voz a ver ni nada porque no tenemos ni a ver muy bien entonces esto la licencia del regidor Rodríguez Larraín está aprobado por mayoría señor alcalde no hay más temas en el orden del día siendo las 19 horas con 5 minutos y habiéndose votado los temas de agenda se levanta la sesión muchas gracias gracias